¡Niña, buenos días! Está con la gripe Y ya tengo hechas mis cejas Porque de aquí a un rato pues voy a trabajar Primero mis hijos Y después ya me pongo a trabajar, chicas Y estoy esperando a los demás Creo que se han ido al baño Y ahí ando Esperar, esperar, esperar Bueno, chicas Ya estamos acá en los juegos Y voy a comprarme algo Bueno Hay unos helados que venden acá que son bien ricos Quien me está tentando en comprarme La verdad no sé cuál Pero yo creo que sí me voy a comprar uno A que estoy con gripe pero igual Aquí en Japón a un invierno igualito Se consume helado Ay, mi cabello Vamos a ver cuál es el hijo A ver, se guardará acá Este helado de aquí Sonido de aquí A ver, se guardará acá ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Son bien toscos para jugar. Y André parece que tiene sueño porque como Juan le dio el remedio, parece que se le ha dado sueñito, ¿no, André? Pero ya está con sueño. No tiene sueñito, está todo calladito. Y vamos a buscar el lugar donde esté tranquilo. Mira, André. A ver, estamos acá en los juegos de niños. Y ya hay aquí este... Con nadie comidita. Mira, André. Mete el melón. ¿A mí quieres jugar? ¿Quieres jugar? Se va para los muñecos. Mira, mira. Mira, André, André, encima, encima. Mira, André, André, mira. Mira. ¿Qué haces? Así, mira. ¿Ah? Mira. ¡Ah! ¡Ay! 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 Al revés, al revés. ¡Hantay! Sí. ¡Hantay! Estas somos las cocineras. Y André también es el ayudante. Acá, acá. Acá sí, así. Sí, mira. Acá. Míéntate que estén por ahí. Dónde. Dónde, dónde, dónde. Dónde, dónde, dónde. Dónde está. Voy a dejarle cortadito Y sé que también me voy a ganar el odio de sufrir Tiene un dos por tres laces Están tratando de echarle toda la culpa Y maniñando toda la información Hay que serles en paris de una buena vez Soy niña, mucho miedo Pollitos Juan Renato dice que mire las noticias ¡Mamá! ¡Mamá! Algunas salen meas dobladas El primer intento de pollito al carbón Vamos a ver qué tal sale Esta es una olla vieja que no usaba Esta es madera Pero es una máquina de comprar Hace tiempo la tenía guardada, esa pilas Después estoy con madera Y ahora estoy probando a ver Qué tal sale Ya creo que ya está ya Por lo que se quema ya P�หé Másar ¿Qué tal? Sí, sí está. Ábrelo. Ya pongo un plan de agua. ¿No? ¿Sí está? Sí, está cocido. Sí, huele. Deja chichita. Sí. Aquí nomás un poquito. ¿Qué es? Ah, esa es la pitita que espera que agarre hija. Yo pienso que... Acá debe estar. Acá ya está ya. Este culo. Chicas, ahora sí me voy a dormir. Juan ya está roncando, así que... Voy a cortar porque si no, pues se lo van a escuchar. Y se van a asustar. Así que como ya se durmieron todos, pues ahora sí ya me voy a descansar, chicas. Así que espero que mañana tenga un bonito día. Y yo también. Así que chicas, no me voy a llenar. No.